Lectura del Libro de los Jueces El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joad de Abieser. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los Madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, El Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian? El Señor se volvió hacia él y le dijo, Ve, y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los Madianitas. Soy yo el que te envío. Gedeón le respondió, Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manaset, y yo soy el más joven en la casa de mi padre? Yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madian como si fuera un solo hombre. Entonces Gedeón respondió, Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que estás hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que Dios regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. El Señor le respondió, Me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura, con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo, Toma la carne y los panes ácimos, depósitalo sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó, ¡Ay de mí, Señor! Porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le respondió, ¡Quédate en paz! No temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, ¡El Señor es la paz! Palabra de Dios. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz. La paz para su pueblo y sus amigos y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy encontramos todas estas referencias sobre quién puede salvarse. Y Jesucristo parece que se los pone difícil. ¿Por qué? Porque hay el ejemplo del joven rico y luego dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? No porque la riqueza sea mala en el sentido de que el tener algo es malo, porque si no estaría negando todo el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento mostraba que una de las grandes bendiciones que Dios daba era la parte material. Él está hablando, haciendo referencia a la lectura del joven rico que se fue triste cuando ponemos las riquezas como un fin en nuestra vida y no como un simple medio en nuestra vida. Con la riqueza, queridos hermanos, nosotros podemos evangelizar más, podemos utilizar más medios, pero cuando entendemos que el fin es la evangelización, que el fin es que la palabra se extienda a todos los rincones del mundo, pero cuando la riqueza se convierte en mi fin, la convierto en mi Dios. Por eso es que el joven se fue triste porque lo que más él podía hacer era cumplir los diez mandamientos, pero lo que menos podía hacer era deshacerse de los bienes que tenía. Y esto, queridos hermanos, ¿para qué? Para poder hacerlos entender sobre todo cómo nosotros somos premiados y bendecidos cuando dejamos todo por Dios. Y esto podrá usted decir, entonces tengo que dejar a mi hijo, tengo que dejar a mi esposa, tengo que dejar a mi esposo. No, queridos hermanos. Dios no nos está pidiendo dejar en el sentido de ¿qué te importa? No, esa es la vocación que tú elegiste muy bien. Lleva adelante esa vocación. Pero hay muchos que deciden otra vocación, que sin casarse se dedican a llevar la palabra o que se hacen sacerdotes. Hay distintos medios para evangelizar cuando uno sabe cuál es el fin verdadero y nuestro fin verdadero es Dios, nuestro fin verdadero es el reino. Y en llegar y en construir ese reino es la evangelización. Por eso es que en la primera lectura nosotros vemos a un Gedeón que es llamado por Dios. Y Gedeón tres veces le da vueltas al asunto cuando Dios mismo se está manifestando de una manera en la cual sobrenatural, en la cual le dice tienes que ir a enfrentar al enemigo. Y Gedeón, sí, 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 pero si eres tú verdaderamente. Sí, 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 pero si eres tú. Gedeón, por tres veces, queridos hermanos, por tres veces le da vueltas al asunto y no acepta que es Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros a las cosas en las cuales nos entrometemos en esta vida, en vez de darle la prioridad que tienen, nosotros la desordenamos. Gedeón tres veces le dio vueltas al asunto. Nosotros, ¿cuántas veces le damos vueltas al asunto de evangelizar, de misionar, de predicar, de hablar a los demás, de compartir las grandezas de Cristo? ¿Cuántas veces lo hacemos? Y mire, el Señor nos está diciendo como se lo dijo a Gedeón, yo iré contigo, tú vas a vencer a los madianistas porque yo voy a ir contigo. Lo mismo nos está diciendo mi fin soy, el fin en tu vida soy yo. Dios nos dice el fin en tu vida soy Dios. Así que si yo voy contigo los bendeciré. Mire lo que dice y el que a causa de mi nombre deje casa hermano, hermana, padre, madre, hijo, campo, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Es que cuando entendemos que Dios es nuestro fin querido hermano y todo lo demás son simples medios, nosotros sabemos que vamos a ser bendecidos. Y no hay duda de la bendición, no hay duda de que vamos a ser bendecidos, de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a proteger mientras nosotros entendamos cuál es nuestra prioridad. Pero mientras no entendamos nuestra prioridad, queridos hermanos, la fe, la fe va a ser un pasatiempo, la misa va a ser un pasatiempo, los retiros van a ser un pasatiempo, los sacramentos van a ser un pasatiempo. El sacramento del matrimonio va a ser un pasatiempo, no va a ser esa seriedad de santificación en pareja, no va a haber esa seriedad de santificación en familia. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es nuestro fin. Solamente cuando entiendo yo el fin de mi vida, mi alegría está puesta en ese fin y todo lo que suceda en mi vida sé que fueron medios para llevarme ese fin así que si perdí un hijo bendito sea el Señor porque sé que amé ese hijo sé que le di lo mejor sé que me esforcé por enseñarle sé que le di la fe pero ese hijo ya está con Dios y ese hijo fue un medio para que yo llegue a mi fin y seguirá siendo un medio para que yo llegue a mi fin porque así como ya partió de esta vida yo sigo orando para que él esté en la presencia de Dios si pierdo a mi esposa si pierdo a mi esposo de nuevo no se acabó el mundo mi fin es Dios este esposo esta esposa si fueron buenos son el medio que me llevaron a amar más a Dios y ahora que se han ido y no están en este mundo los entrego más a Dios porque sé que con él están más felices y mi vida la sigo entregando a Dios eso es la importancia de saber que Dios es nuestro único fin que su amor es nuestro único fin y evangelizar y hablar de él querido hermano tiene que ser parte de nuestra vida diaria cuando olvidamos eso nos desordenamos y comenzamos a poner nuestras alegrías nuestros fines en cosas en personas en situaciones en trabajo etcétera 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 y eso se acaba nos fallan mueren se van entonces nuestra felicidad se acabó si perdemos algo en esta vida nuestra felicidad se acabó si perdemos a alguien esta vida nuestra felicidad se acabó querido hermano somos contrarios a todo el orden que Dios ha establecido cuando perdemos a alguien claro que duele pero sabemos hacia dónde se dirige y es ahí como sé que Dios es mi prioridad que se lo entrego a Dios Señor que siga el camino hasta tu gloria Señor te lo entrego es para ti así como tú me lo diste yo te lo entrego y que llegue a tu gloria eterna mientras yo me preparo a llegar a tu gloria eterna eso es entender que Dios es el único fin del ser humano y al saber que es el único fin sé que sus bendiciones nunca me faltan amén